Sorpresa Sorpresa Acompáñame Te sorprenderás Una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás Acompáñame Una noche más Qué sorpresas, 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 sorpresas te llevarás Acompáñame Déjate llevar Una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final Te sorprenderás Acompáñame Una noche más Acompáñame 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 Una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final Te sorprenderás Te sorprenderás Acompáñame 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 Una noche más Acompáñame 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 ¡Suscríbete!